La historia de la literatura Para coincidir la potencia del pensamiento artístico para el crecimiento humano Para el desarrollo de la creatividad, de los talentos De la capacidad de vivir en todo caso Lo personal es lo que más me interesa De la capacidad de vivir y de la capacidad de vivir bien Y después ojalá que conversemos Esta es la idea Entonces, bueno, de alguna manera decirles que hay un texto Que claramente todos conocemos, hemos leído o releído Hablo de Alice en el País de las Maravillas Desde que hay un montón de comentarios Todos genuinos, todos importantes Todos ineludibles, que la han respetado de diversas maneras A mí me gusta pensar Alice en el País de las Maravillas Como un texto que tiene que ver exactamente con el aprendizaje A través del pensamiento artístico A mí me parece que Alice se genera En esta alicia inventiva, lógica, utilitaria Que pregunta por qué y pretende que eso se puede contestar Y pretende todavía algo peor Pretende que eso tenga una sola respuesta Se encuentra con un montón de personajes Que de alguna manera o de otra son artistas Digo, no porque ejerzan alguna disciplina Sino porque problematizan el pensamiento racional La ilusión, la lógica pura Y por supuesto el sentido común Como una única manera de comprender cosas O en todo caso como la única manera seria De comprender las cosas Y a mí me parece que todos somos un poco Alice En ese sentido Digo, que la sociedad sigue siendo un poco Alice En ese sentido Creo que todavía mucho camino que recorrer Hasta entender respetuosa y profundamente Que el pensamiento artístico propone Un conocimiento absolutamente ineludible del mundo Conocemos a través del arte De una manera única Y si no se completa ese conocimiento No se completa el entendimiento de nosotros mismos Del otro y del mundo que habitamos Creo que, de lo que yo creo El que no conoce artísticamente el mundo Crece con una carencia Y con un déficit ciertamente grave Y ciertamente complejo A mí me gusta decir que, bueno, Que la vida es el cielo Que el que explica lo físico Que es suerte Que el que físico no lo explica en el cielo Pero me gusta decir Porque así no creo Que si no lo explican los poetas Y no conocemos la explicación poética del cielo Nuestro conocimiento del cielo es incompleto Y me gusta decir además Que la verdad que el cielo Que nos compete todos los días No es una masa graciosa Con un porcentaje de ellos No, no Es un azul desgarrado por blancos y por rojos Que nos da miedo Que nos da alegría Que nos consuela Es ese lugar donde creemos De alguna manera atávica Que hay algo o alguien Que nos puede dar alguna respuesta No digo, hasta los más ateros Levantamos la vista como estamos desesperados Podrán saber qué creemos ahí y allá Entonces digo Ese es un lleno artístico Claramente Y si no crecemos con ese conocimiento Caramba, me parece que el mundo Se nos achica Se nos empobrece Se nos desdibuja Entonces ahí va De alguna manera Esta 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 transformada Es una militancia mía Por tratar De que las sociedades Lo tengan en su foca de trabajo Digo Que el arte Es la mesa de trabajo De los funcionarios Ustedes dirán ¿Qué cristianista? No importa Para eso estamos Para eso estamos Para eso estamos de pie Para ser poetas Digo yo, ¿no? No consumidores Entonces Me parece que el arte Tiene que estar En cada escritorio Como una cosa Auténticamente Seria Falta mucho todavía Para eso Me parece que todavía El arte sigue estando En el cajón De los repasadores Absolutamente En el cajón De los repasadores Para los que sobra Para lo que se puede Para la apariencia Porque no nos cumplen Y sin embargo Más allá Más allá de cualquier Sino ideológico Enmarque Para cualquier proyecto Para cualquier proceso Para cualquier objetivo El arte Resulta ser Una tremenda Gran herramienta Una tremenda Gran herramienta Por eso Por eso Es que yo creo Que ya hablando Digamos Específicamente De la lectura De niños y jóvenes La propuesta Tiene que ser La lectura literaria ¿No? A mí Digamos Me interesa Comprotecer A los niños Y a los jóvenes Con la seguramente Más agua De lectura literaria No creo en esto De que bueno Mira Que vayan leyendo Cualquier cosa Pero que lean Entonces que lean El acto mecánico De leer Aunque sea 50.000 páginas No reemplaza La lectura literaria De media página No reemplaza Creo yo La lectura literaria De una estrofa De un verso De un ay De un cuento En este caso Voy a discutir Con Carlos Marx La cantidad No se hace en calidad Digo Comer Si comer La mujer En McDonald's No se hace Un buchero De mamá Jamás Jamás Y me parece Que en la literatura Pasa más o menos Lo mismo Una página literaria Aunque cueste Un año Aunque cueste Un año Vale más Que un número X De libros Y propuestas Estéticas Porque de esto Se trata ¿No? Acercarle al niño El lenguaje Atravesado Política El lenguaje Del cómo No del qué El lenguaje De que está todo el tiempo Vivimos Escuchando el lenguaje De qué pasó Pero el lenguaje Del cómo De cómo se cuenta Eso que pasó Ese es el lenguaje Antítico ¿No? Eso es lo que Me parece Da el gran salto De lo administrativo Y absolutamente Necesario Para trabajar En estos aspectos Que tienen que ver En estos lugares Muy recónditos Muy olvidados Y absolutamente Necesarios De la capacidad Yo creo que era El ejemplo De esto De la capacidad De atravesar Las apariencias No podemos Creo yo No debemos Creo yo Permitir que nuestros niños Crean Que sólo lo que ven Sucede Que sólo lo que ven Es cierto Hay un trasfondo De la realidad Hay un trasfondo Cultural Hay un trasfondo Filosófico Hay un trasfondo Político Todo lo más importante Sucede atrás De las apariencias Atrás de lo que dice El tele Atrás de lo que dice El diario Atrás de lo que dice Mi marca Que la marca Que llevo Poster Todo sucede atrás Y para llegar Ese atrás Hay que romper Un montón de barreras Hay que ser Connotativo Están bastante Acotumbrados A los innovativos Y eso es una columna Bueno Ese es el trabajo De unos hombres Ese es el sudor De unos hombres Ese es un montón De historias Es el historio De la arquitectura Eso tiene sentido De que Chuan Me está diciendo A mí una cosa Esta arquitectura No es porque sí Digo Uff ¿Cuánto se podría pensar A través Y detrás De esa columna ¿No? Y en este sentido Hasta a mí Me gusta Es el ensayo La literatura Para niños Como un muro Como una pared De una altura tal Que el vive Tenga que empinarse Para verlo Del otro lado Empinarse Con unas puntitas De pie Pero ver Digo Ni una pared tan baja Que el tipo No tenga Absolutamente Ningún problema Para verlo Del otro lado Ni tan alta Que por mucho Que se empine Y se descarre No alcance a ver Siempre nos pregunta Aquí la literatura Infantil y juvenil Y uno ha dado Y uno ha buscado Un montón de respuestas A mí esta me sirve Para escribir Me sirve para escribir Yo escribo Y pienso esto A ver Me pino, me pino Soy un niño Me pino, me pino, me pino Atravieso puntos de vista Refuso de metáfora Me pino, me pino, me pino Un montón de respetrante Puede ser doloroso Para el niño ¿No? Y lo otro Es absolutamente Un niño Si el niño Es apenas Un hilera de ladrillos Y no me gusta Absolutamente Nada ver De lo que hay Del otro lado Entonces Bueno Me parece Que esto Que como mediadores Que influye Como sociedad adulta Como abuelos Mamás, papás Maestros Bibliotecarios Obviamente Nada Nuestra visión Difícil Difícil Completa Yo lo digo Les pido por favor Que no lo tomen Con una gentileza De licitante Porque Muchísimo menos Como un agradecimiento De antes Al que le han repartido Sus libros Entonces Ahora tiene que ir A hacer algo bonito No 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 La verdad que no